No tengo tiempo pa' contar el tiempo Tengo dos pies y dos brazos pa' sostener el templo Tengo mi cerebro, mi alma y la música Como armamento, todo se crea cuando yo entro Vengo pa' coger el puesto, claro dicen sentado al lado dando consejo Como esos árboles que hablan mediante el viento La luz reflejada en el agua tapando lo que esta guarda dentro Llegó el momento, abro la puerta mientras que noto el suelo Espero que no sea otro sueño, espero que no sea otra paradoja Otra vuelta que se me antoja pa' aflojar la rosca Para matar la mosca hace falta más ganas que otras cosas No todos dejan mancha antes de irse a la fosa No todos dejan un camino, algunos dejan al fino hilo de una soga La muerte es un ser vivo que devora No me hagas meter el dedo en la herida hasta que duela Hasta que deje ese cuera